Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad de poderle entrevistar. Al contrario, gracias por el espacio que me brindan ustedes. ¿Se le puede preguntar de todo? De todo. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mercedes Carrera Rosas. ¿De dónde es originaria? Soy originaria del estado de Oaxaca. Nací en Teotitlán, Villa de Flores, Mazatlán, Oaxaca. Pero hoy llevo viviendo desde los dos años en el estado de México. ¿Y actualmente dónde habita? Actualmente vivo en el ejido Azotlán, en Nicolás Romero. ¿Es usted casada? No. ¿Soltera? Sí. ¿Qué estudios tiene usted? Soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Con qué promedio aprobó su licenciatura? 8.9. ¿Indudablemente que cuenta con un tílumos? Por supuesto que sí. ¿Así como...? Una cédula profesional que me avala. Si quieres, con mucho gusto se la puedo mostrar. ¿Qué pasos tuvo que sortear para llegar a ser candidata a la Diputación Federal? Le comento, mi historia en la política empezó cuando yo salí de la universidad y cuando llegué a vivir al ejido Azotlán. Cuando llegué a vivir, ejido carecía de muchas cosas, muchísimas. Los zapatos se nos quedaban en el lodo, así iba yo a la escuela. Como muchos les podrán practicar, teníamos que llevar dos pares de zapatos para poder llegar a nuestros trabajos, escuelas, a donde quiera, porque en realidad salía uno con tres capas de lodo debajo. Qué pasó que a mí me invitaron a participar en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no tenía conocimiento de esto, acababa de salir de la universidad. Sin embargo, acepté por la amistad que teníamos. Ganamos, ganamos por tres votos, maravillosamente. Se ganó el ejido Azotlán y empezamos a gestionar. Fue así como yo me empecé a meter en lo que es la política. Después empecé a elaborar, fui colaboradora en la regiduría y de ahí empezamos a ver. Poco a poco me fui metiendo más en lo que fue las elecciones internas del partido. Cuando participé, fui primero candidata a una consejería estatal, en donde de diez planillas quedamos en sexto lugar. Poco a poco fuimos corriendo en ese margen de las elecciones internas. Pertenezco a la corriente de Nueva Izquierda por el PRD. Con mi referente Lupita Viveros, ella me ha estado apoyando en todo momento. Cuando hicimos nuestras elecciones para elegir presidente del partido, hice una unión con el grupo de acción política en donde yo iba a la secretaría general del partido. La suerte no nos favoreció, perdimos la secretaría, se ganó la presidencia. Cuando yo decidí registrarme como diputada federal, candidata a diputada federal, sucedió que a mí me pedían que me resbaldara el GAP, o sea, el grupo de acción política, para que yo pudiera salir adelante. Yo solicité este apoyo, puesto que como yo ya los había apoyado en una elección interna, pedí que ahora me apoyaran en esta candidatura. Bien, muy bien. ¿Se siente competente para ser candidata? Claro que sí. ¿Es necesario el padrino político? No. ¿Entonces fue de acuerdo a sus aspiraciones ser candidata? Así es, siempre fueron mis aspiraciones. ¿En qué partido ha militado? Siempre en el PRD. ¿Nunca otro partido? Nunca en otro partido. Según tengo entendido, ¿usted estuvo integrante del PAN? No, jamás. Mentira. Así es. ¿Pero usted qué es política? ¿Cómo la define? La política es el arte de servir al pueblo, con acciones como servidor público. ¿Qué le agrada de su partido? Somos de izquierda, somos socialistas, buscamos el beneficio de la gente. ¿Y qué no le agrada? No me agrada la corrupción, como en todos los partidos que existen. ¿Existe aquí corrupción? Por supuesto. A nivel nacional, las cúpulas a veces no reaccionan ni no ven las verdaderas necesidades de cada comunidad. Cada municipio tiene su peculiaridad. Y a veces ellos no se fijan en esos beneficios o en esas peculiaridades de cada municipio. ¿Eso es a nivel nacional, a nivel estatal también? No pudiera yo hablarle a nivel estatal porque yo no me relaciono y afortunadamente cuando yo he querido un apoyo del PRD del Estado de México se me ha brindado. ¿A nivel municipal? Tampoco pudiera hablar de eso porque hemos estado trabajando. ¿Usted es política de tiempo completo? No. ¿Trabaja? Así es. ¿Y qué trabaja? En la profesión yo litigo, soy abogada, yo llevo juicios. En pocas palabras, ¿cuál es su currículum en el partido? He sido integrante de un COPASI, que es del PRD, he sido candidata a una consejería estatal, he sido congresista de mujeres, he sido candidata a la secretaría general del partido, he estado en una cartera que es mujeres dentro del comité municipal, o sea, siempre hemos trabajado para el PRD. ¿Ya tiene algún proyecto? ¿Proyecto legislativo? Por supuesto que sí. ¿Se puede saber si queda un poquito? Por supuesto, mire, yo busco el beneficio y veo el desperdicio de recursos. Una de mis principales iniciativas y propuestas de ley que yo voy a hacer, va a ser la del castigo a quienes tienen los beneficios sociales, los programas sociales. He estado recorriendo las colonias y todos me dicen, oye, ¿por qué nada más a la vecina le dan oportunidades? ¿Por qué a la vecina le llega el tinaco? ¿Por qué a la vecina le llega el cemento? ¿Por qué a la vecina le llega...? Porque es cercana a un partido. ¿Y por qué yo no? Y yo me lo merezco. Pero ¿sabe una cosa? Ese tipo de cuestiones no se castigan, ni tanto para el que lo da, ni el que lo tiene. Muchas veces mienten o simplemente por amistad se les da el beneficio. Voy a crear una ley donde se castigue a la persona que tiene un programa social y no se lo merece. Pero también va a ser para el que lo otorgue. ¿Por qué deben votar por ustedes? No es por qué deben votar por mí. Yo espero ganarme la confianza de los nicolás romerenses. Cada elección es la oportunidad de probarle al pueblo de que habemos políticos limpios, que merecemos la confianza de la gente. No les voy a pedir que voten por mí. Les voy a pedir que me regalen su confianza, que me den la oportunidad de servirles. Estoy plenamente convencida de que el político está para servir al pueblo y no para servirse de él. Esos son los proyectos para convencer a los ciudadanos. Así es. Cuenta con un capital político. ¿Capital político humano o capital político? Humano. Por supuesto. Hemos trabajado en el PRD, hemos ido formando nuestras pequeñas comunidades que nos han estado apoyando. ¿Económico? No, económico no. No pienso competir con dinero, pienso competir con ideas. Usted dice, Seda, ¿estaría dispuesta de invitar a los demás candidatos a un debate público? Por supuesto. ¿Cómo los invitaría, las invitaría? A mí me comentaban, me recibieron por arco iris. Tuve la oportunidad de tener un, o un este, tuve, ¿cómo le explico? Tuve, llegamos los dos, tanto Montserrat Sobreira como yo, su equipo, chocamos. Yo le comenté, me corrieron, ese día me corrieron las seccionales del PRI. ¿Textualmente qué le, cómo le corrieron? Me dijeron que nos fuéramos a ver, con palabras antisonantes, que ahí todos eran periodistas. Yo le dije, bueno señora, déjeme mostrarle mi plan de trabajo. Me dijo, permítame candidata, hacer un debate con usted, para que convenzcamos al pueblo con ideas y no con dinero, para que convenzcamos al pueblo con propuestas y no con mentiras. Ella se dio la media vuelta y me dejó. Pero si existe el modo, o si ella acepta, yo estoy aquí, dispuesta, tanto con la licenciada Ángeles Zamora, con la señorita Nelly Carrasco, para podernos enfrentar. Yo no tengo ningún, ninguna oposición para poder hacer un debate. Públicamente, ahora a través de su espacio, les digo que yo estoy abierta a que se diga fecha, lugar y hora, para que podamos debatir. ¿Cuál es su eslomen de campaña? Quiero ser tu voz. ¿Es verdad que la familia Rivera Escalona tiene secuestrado a este partido? Esa es una pregunta que le tienen que hacer a ellos. ¿Pero usted es integrante de ese partido? Yo soy integrante del PRB, pero me está preguntando por una familia. ¿Y si la tiene secuestrado a este partido? Pregúntale a la familia Rivera Escalona. ¿Qué piensa del nepotismo? Pues es una vieja práctica, y es una práctica que debemos de acabar con ella. ¿Será en este partido del PRB? No, el partido es muy democrático, te da la oportunidad de crecer en las internas, ahí están las urnas, ganen, es todo lo que les puedo decir. Si había que darle las gracias a alguna persona, ¿a quién se las daría a usted para alcanzar la diputación? A la licenciada Guadalupe Riveros, que siempre nos ha apoyado. ¿Qué ha realizado por el bien de los habitantes de este municipio? ¿Qué ha realizado en obras? Yo siempre estoy abierta, le voy a comentar. Económicamente yo nunca los he podido apoyar, sin embargo sí, a veces me llegan y me dicen oye, apóyame, no tengo para esto. Si está en mis posibilidades, ahí estoy. Pero, si yo puedo ayudarlos con programas sociales y gestionarlos, los gestiono. Si yo puedo bajar un recurso que está en mis manos, lo hago. Siempre en la medida de mis posibilidades, en la medida de mis conocimientos. Si como abogada les puedo ayudar, mis puertas están abiertas. ¿Cuáles serían sus funciones si llegue a usted a tu compañero? La primera, legislar, que es la importante. Es el trabajo del diputado federal, legislar, no vender despensas. Ese es el trabajo. Ponerme a estudiar las carencias y las necesidades de las leyes, las lagunas que existen en nuestro derecho para dejar de ser pisoteados y que éstas se cumplan como deben de ser. ¿Existe usted seguridad y que puede ganar estas elecciones? Yo tengo la seguridad plena de que Nicolás Romero va a despertar y nos va a dar la oportunidad de servirles. Cambiando de tema rápido, ¿cuál es su escritor preferido? Mire, es Gabriel García Márquez. A mí me gusta mucho la novela y prácticamente, de hecho, leo varias veces el mismo libro. ¿Cuáles has leído? He leído 100 años de soledad, he leído El amor en tiempos de cólera, que es uno de mis favoritos, El coronel no tiene quien le escribe. El coronel no tiene quien le escribe. El amor en tiempos de cólera. Es una novela que va encaminada, bueno, como todas las de Gabriel García Márquez, tiene un poco de misticismo, de realidad. Te mete en una fantasía romántica. No sé qué más le pueda yo decir de ella. ¿Un libro que le haya dejado impactada y que sea guía en su vida? No. Todos los libros te nutren y no existe una guía para vivirla. En una escala del 1 al 10, ¿cuál sería su calificación como integral del partido en la vida? ¿Cuál sería su reflexión que se da a usted mismo? No, yo no me voy a calificar. Eso es hipócrita, ponerse una calificación a uno mismo. La calificación te la tiene que dar otro. ¿En lo social? Le explico, yo no puedo calificarme. ¿En lo familiar? No, las calificaciones que uno se autodetermina son fantasiosas. No hay como que alguien te diga cómo te califica. Yo me valoro y creo que soy una persona honesta y creo que soy una buena hija, una buena hermana. Pero yo lo creo. Habría que preguntarle a los demás si ellos lo creen. Señorita, licenciada, le agradezco mucho su atención, de verdad. Fue un placer platicar con usted. Muy amable, muchas gracias. A usted, muchas gracias.